Presentamos, ya hemos presentado en su momento la ley, pero seguimos la primar convocatoria de la ley 21.27F de Mecenazgo Cultural, la ley de régimen de promoción cultural para las industrias culturales de la provincia. Es una ley, como bien decía el video, como habrán escuchado anteriormente, que lo que busca es incentivar el financiamiento de proyectos culturales a través del área privada. Justamente busca articular el mundo privado con el mundo público para poder financiar proyectos culturales de interés cultural de la provincia. Es una herramienta fantástica que realmente ponemos en un momento clave en la provincia, ya que esta fue sancionada en diciembre del 2020 en plena pandemia. Y sin dudas genera una enorme oportunidad para poder tomar, tanto el mundo empresarial como la sociedad en su totalidad, a conciencia de lo que significa la importancia del apoyo a proyectos culturales. La importancia no solamente por poder ser parte en forma activa y ser protagonista a través de un apoyo de los tributos que uno presenta a nivel en la provincia, en un proyecto concreto, sino también en las metas que cada empresa se propone como metas de responsabilidad social empresaria. Entonces creemos que es una herramienta clave que articula en forma casi perfecta lo que es la unidad entre el mundo privado y el mundo público en estos desafíos. Activar esta ley que no fue creada solamente por un gobierno. Bien lo decía Virginia, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años con muchos de ustedes, estoy viendo las caras de cada uno de ustedes, que llevan gente que lleva muchísimos años aportando a la cultura y también gente joven que viene con proyectos nuevos, innovadores, que merecen ser mostrados y ser puestos a consideración de una comunidad. Así que creo que esta ley, más allá de todos los detalles técnicos que lo explicó muy bien Virginia, tiene que ver con construir una sociedad mejor. Este financiamiento y este ensamble que genera esta ley de promoción cultural, que convoca al privado a formar parte de esta dinámica. Entendiendo que la cultura no solamente depende del gobierno del Estado, sino que es un círculo virtuoso entre los distintos actores que conformamos una sociedad y formamos la gobernabilidad. Y que la cultura a través de una ley quede asentado y trascienda a quienes nos toca hoy estar sentados en estos lugares, es creo un paso enorme. Enorme en la provincia de San Juan y un paso enorme en el país.